Hola a todos, estoy de nuevo con vosotros con un vídeo que me hace mucha ilusión. Lo primero, este vídeo es para agradeceros el apoyo que me habéis mostrado todos y los mensajes tan cariñosos que estoy leyendo que de verdad que estoy alucinado. Sobre todo la gente que me dice que se está animando a dibujar otra vez, para mí es una satisfacción enorme. Y en este vídeo quería continuar con este dibujo que dejamos el otro día, pero quería hacer un vídeo muy especial para vosotros. Sobre todo para daros las gracias, como digo, por el apoyo que me estáis mostrando. Como veréis, empecé con el entintado y sigue igual. Y el motivo por el cual el entintado no ha avanzado es porque he querido hacer una cosa que creo que nos va a venir bien a todos. Me ha venido bien a mí y creo que puede venirnos bien a todos. A ver, me he propuesto un reto. Primera parte del reto. He hecho el dibujo con el documento de mayor tamaño y resolución con el que he trabajado con el iPad de 12,9 pulgadas. Que es DIN A3, tamaño DIN A3, con un ancho de 594 milímetros, un alto de 420 milímetros y 300 píxeles por pulgada. Es una bestialidad. Solo con tres capas. Y siempre os he dicho lo del tema de las capas, que bueno, que era un hándicap y demás. Entonces, ¿hasta dónde voy a ser capaz de llegar con este reto? Vamos a ver, porque el reto tiene una segunda parte. Y vamos a por ello. En este reto me he propuesto trabajar como si yo recibiese el iPad en mi casa y el Apple Pencil, tal cual. Y no tuviese ningún pincel añadido. Es decir, que voy a trabajar con los pinceles que vienen por defecto en Procreate, que son estos que veis aquí. ¿Vale? Sin trampa ni cartón. Simplemente iPad, Procreate y Apple Pencil. Y ahora os explico cuáles de estos pinceles son los que hemos utilizado para hacer la ilustración, que nada tiene que ver con colores planos y demás. Tiene un acabado digital y lo más pictórico posible. Y bueno, a ver cómo va la cosa. Pues bien, para hacer el boceto, como ya os dije, utilicé el estilógrafo 1, que es mi estilógrafo modificado. Y voy a pasar a deciros una a una las brochas o pinceles que he utilizado. Estilógrafo 1 para hacer el boceto. He utilizado boli de estudio, pero en su opción de dedo, para extender pintura. Luego, he utilizado también, para extender pintura, rotulador, en su opción de dedo, no de pincel. De pintura he utilizado pincel redondo, he utilizado aerógrafo, extra suave, para colorear y para extender pintura con el dedo. Muy importante, porque lo he descubierto con esta ilustración y me ha venido fenomenal. En abstractos, he utilizado mármol. Pero, luego os explicaré dónde lo he utilizado y cómo. Y, por último, he utilizado aerosoles toquecitos. Luego también os explicaré dónde. Y boquilla ancha, pero muy poquito. Y, lo más importante de todo, porque luego os vais a dar cuenta de que es muy importante, he utilizado luminancia, lápiz de luz y pincel de luz. Y ahora os explico qué es lo que he hecho y cómo lo he hecho. Vamos a verlo. Pues, fijaos, no tiene nada que ver con el dibujo inicial, ¿verdad, chicos? Como veréis, lo que he hecho es dibujar con blanco y negro la ilustración. Para ello, he utilizado una paleta en blanco y negro que yo me hice, que es muy fácil de hacer. Procreate nos da opciones. Si le dais aquí, veis que aquí abajo hay varias opciones. Tenéis el disco clásico. Luego esto que suele venir así, creo, en Photoshop y demás. Armonía, que es muy importante, porque si tú coges un color, te va a decir entre cuatro colores que son complementarios, armónicos entre ellos. Y puedes elegir entre coger tres análogos, complementarios divididos, complementarios, que solo te coge dos, o tetrádrica, que te coge cuatro, cuatro, que son armoniosas entre ellos. Puedes utilizar valores y paleta. ¿Qué he hecho yo para crear esta paleta de colores en blanco y negro? Perdón, de blanco y negro. Pues le dais aquí, crear nueva paleta. Y si aquí tenéis un color elegido, este por ejemplo, y le dais aquí, ya lo tenéis seleccionado. Y uno a uno vas escogiendo los colores y los vas poniendo aquí en tu paleta. Y yo tengo una paleta que utilizo muchas veces para dar sombras, que es esta de multiplicar. Y esta para hacer este tipo de ilustraciones en blanco y negro. ¿Por qué inicio en blanco y negro la ilustración? Pues mira, os lo explico. Cuando tú empiezas a colorear y no sabes muy bien colorear, es muy probable que utilices blancos puros y negros puros. Y a la hora de tener una ilustración, los contrastes finales no van a quedar bien. Con esto yo lo que voy a hacer es delimitar las áreas de luz y de sombra y luego voy a aplicar color. Esto no es lo mejor para colorear, pero sí que es cierto que a mí personalmente me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque me olvido de utilizar el color y elegir el color adecuado y me centro en el contraste de la ilustración. Creando los tonos claros y los tonos oscuros. Es, creo que fundamental, para empezar a colorear y para empezar a entender el color, iniciarse así. Luego tiene también sus pegas, pero, como os digo, los resultados finales al principio son bastante satisfactorios. Sobre todo para aquellos que no os guste mucho el color, colorear, esto va a ser una forma de colorear sencilla, relativamente sencilla y que, como os digo, da mucha satisfacción el resultado final. Vamos a ver qué es lo que he hecho en un vídeo con grabación acelerada y os explico un poco, ¿vale? Vamos a ver. Ahí está. Como veis, tenemos el boceto inicial y yo lo que empiezo a hacer es delimitar con el aerógrafo las partes de la ilustración que quiero resaltar. Y voy haciendo también los detalles de la ilustración. Empiezo con los detalles de la ilustración. No os preocupéis si no queda detallada del todo porque luego con el color vais a poder modificarla y la vais a poder mejorar a vuestro gusto. Pero bueno, básicamente lo que hago es eso. Habéis visto que he puesto tonos más oscuros aquí. En un primer momento he iluminado la parte de abajo y en el caballero, este raro chungo, lo que he hecho es ensombrecer la parte de abajo y aclarar un poco la parte de arriba, jugando con los contrastes de blancos y negros. Y esta mano, aunque al final de la ilustración no ha quedado muy allá porque la he difuminado, sí que me gusta bastante y le quería dar un toque de luz ahí, pero al final ahí he fallado. No ha quedado todo lo bien que me hubiese gustado. Voy a echar un poco para adelante porque básicamente lo que estoy haciendo aquí es dibujar. Dibujar en blanco y negro con degradados de blanco y negro. Hay muchas de las cosas que veis aquí que en la ilustración final no aparecen. Pero básicamente es por lo que os digo, porque luego con el color podemos retocar a nuestro gusto y hacer los efectos sin ningún tipo de problemas. Entonces básicamente lo que he hecho es dibujar, pero sí que os voy a decir que aquí es fundamental esta herramienta. Porque yo lo que hago es dar masas de pintura y luego con esta herramienta la extiendo. Os voy a poner un ejemplo. ¿Veis? Es que esto a lo mejor lo apreciáis. Le bajo la opacidad y para crear volúmenes y formas extiendo la pintura. ¿Veis? Y los acabados que voy consiguiendo los voy consiguiendo con esto. No solo con los pildenceles habituales. Para mí es fundamental, para una ilustración, el acabado digital, utilizar el dedo. Fundamental. Vamos a poner otro ejemplo. Ponemos aquí una pequeña masa de blanco y la extendemos. ¿Vale? Ups. Perdón. Y la extendemos con el dedo. ¿Veis? Y luego una masa de negro para dar volumen. ¿Veis? Por ejemplo. ¿Vale? Así en toda la ilustración. Aunque os parezca que se tarda mucho. Bueno, tampoco se tarda tanto. Lo que sí que os quiero explicar. Bueno, se me ocurrió lo de poner aquí esta especie de ninfa en llamas. Pues para cubrir un poco, como veis, la espada es diagonal. Para hacer un poco la composición en diagonal ascendente. Y se me quedaba ese espacio hueco y lo rellena así. ¿Veis? En esta parte de aquí he puesto más luz. Y aquí detrás más oscuro. Realmente me encantan las ilustraciones hacia en blanco y negro. Y a veces generan pena darles color. Pero bueno, hay que darle color. Así que ahora os explico cómo empezamos a dar color a una ilustración en blanco y negro. Fundamental. Muy importante. Me quebré la cabeza hasta saber estos trucos. Pero yo los comparto con vosotros, chicos. Perfecto. Pues ya tenemos nuestra ilustración en blanco y negro. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es empezar a colorearlo. Y para ello vamos a crear una capa en modo multiplicar. Y sobre esa capa vamos a aplicar los colores. Hay un problema que al aplicar los colores y al seleccionar cualquiera de los colores que hemos aplicado, va a salir luego el color más oscuro. Así que tenéis que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Duplicamos. Una vez tenemos los colores aplicados en la capa multiplicar, duplicamos la capa y la vamos a poner en luz focal. En modo luz focal. Para que se coloren las sombras. Y ahora, este es un truco muy, muy, muy bueno. Que es para colorear el blanco y negro. ¿Vale? Esta capa de aquí, la capa normal. Tenemos una capa normal. La capa multiplicar con los colores. Luego he duplicado esta capa y la he puesto en luz focal. ¿Vale? Pues en la de blanco y negro nos vamos aquí y vamos a equilibrio de color. Esta. ¿Vale? En las líneas hay dos formas de colorearlas. Una bloqueando el alfa. Aquí. O esta que os voy a decir. Para este tipo de ilustraciones, mejor esta que os voy a decir. ¿Vale? Le damos a equilibrio de color. Y, ¿veis aquí? Que tenemos un icono. En este icono podemos cambiar el tono de las iluminaciones, medios tonos y sombras. Si nos vamos a sombras, fijaos lo que pasa. ¿Veis? Parece mentira, pero en las ilustraciones con colores anaranjados, meterle un poco de verde no está mal. No está nada mal. ¿Vale? Entonces ahora cogeríamos con los medios tonos y también lo podríamos cambiar. Fijaos cómo cambia la ilustración, ¿eh? Fijaos cómo cambia la ilustración en función de lo que nosotros toquemos. ¿Veis? E iluminaciones. Pues más amarillo, ¿no? De esta forma, una vez llegué al color que yo quería de base para la ilustración, lo que hice fue cogerlas y fusionarlas. Las fusioné, las tres. ¿Vale? Las pegué. Y una vez las tenía pegadas, empecé a trabajar con el color más a fondo. Y ahora os voy a enseñar cómo quedó y el proceso de coloreado explicándoos. Paso a paso, ¿qué es lo que fui haciendo? Así que, ¡vamos allá! A máxima resolución. Os puedo asegurar que esto no desmerece a ninguno de los dibujos que puede hacer con el iPad de 12,9 pulgadas. Así que, los que me preguntáis, ¿esto lo has hecho con el de 8 o con el de 12,9? Pues yo he llegado a la conclusión de que realmente los límites no los ponemos nosotros mismos. ¿Es más cómodo trabajar con más capas? Por supuesto. Porque no tengo que andar fusionando, ¿o no? Pero creo que esto es un acabado muy, muy bueno a una resolución muy, muy bestia. No sé qué opináis vosotros, pero yo estoy contentísimo con lo que me ha quedado. Bueno, personalmente, pues seguramente habrá gente que no le gustará o que le gustará más o menos. Bueno, por ejemplo, este brazo no me gusta como me ha quedado. Pero bueno, en fin, podrías haber estado retocándola hasta el infinito. Solo con una capa. Da igual. Pero la cuestión es que, si habéis visto o si conocéis mis galerías o mis ilustraciones o si veis en el canal alguna de las ilustraciones que he hecho, esta no les merece en absoluto ninguna de las anteriores. Entonces, creo que me ha quedado bien, para mi gusto, desde luego, o sea, eso, desde luego, más allá de que podáis coger mis técnicas o os pueda ayudar, pues, oye, a lo mejor mi arte os gusta más o menos. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero para mi gusto, para lo que yo trabajo, creo que ha quedado muy bien. Y no desmerece el resultado de otras ilustraciones. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo lo he hecho? Vamos a ver el video proceso y os voy explicando, ¿vale? Porque, ah, ¿os acordáis de esta? Esta que os dije que era importante, en abstractas, mármol. Con esta he conseguido esta textura. ¿Veis? Del acero. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, vamos a ver, si cogemos mármol, a ver, ¿dónde estoy? ¿En qué capa estoy? Ahí. Vamos a ver, ¿por qué no pintas? ¿Veis? ¿Veis? Luego lo he difuminado un poco en ciertas zonas. Pero, y esto no lo había utilizado nunca. Por eso os digo que hay que improvisar, hay que utilizar brochas, hay que utilizar los modos de capa. Pues esta es la primera vez que lo utilizo. Y, fijaos, qué chulo ha quedado el acabado de hierro desgastado. Con un pincel que no había utilizado en mi vida. Y vamos a ver cómo lo he hecho rápido. Me ahorro la parte de video que ya hemos visto. Y nos vamos directamente a la fusión de color para que veáis cómo va la cosa. Vamos a ver. He hecho un poquito para adelante. ¿Veis? Ahí que le he metido unos tonos verdosos. ¿Lo veis? Aquí ya la fusioné y empecé a trabajar. Le metí las alas. Esto es con... con el pincel de luminancia lápiz de luz. Pero hay que tener mucho ojo. ¿Por qué? ¿Vale? Esto es así. Hay que tener mucha sensibilidad a la hora de dibujar porque te puede quedar a lo mejor demasiado potente. ¿Vale? ¿Veis? Hay que tener mucho cuidado. Esta parte de aquí pues la hice así. ¿Vale? Venga. Seguimos con el video. Vamos a ver. Ahí estoy otra vez con las alas y demás. Ya como veis aunque yo lo haya hecho en blanco y negro yo improviso una vez. Ya lo tengo todo en bloque con las iluminaciones y demás. Ahí esas iluminaciones están hechas en una capa de añadir. ¿Vale? La capa se llama añadir. Y con el aerógrafo le he dado esas fuentes de luz. Ahí estoy utilizando luminancia. En una capa también añadir. ¿Vale? Vamos a pasar un poquito para adelante. Se me ocurrió lo de la corona. Aquí le hice un contraluz. Vamos para para delimitar también las zonas del brazo y demás que quedan un poco delimitadas. Viene bien darle ahí una fuente de luz. Este efecto de aquí esto lo he conseguido con fulgor. ¿Vale? En una capa tú abres la capa das en blanco por ejemplo estas zonas o en un amarillo un blanco un poquito mezclado con amarillo te vienes aquí y le das a fulgor. El fulgor lo que hace es que crea esto está muy bien esta herramienta está genial. ¿Veis? Hay que tener cuidado con estas herramientas para que quede un poco más natural porque si te pasas queda artificial. ¿Vale? Hay que hacerlo con mucha con mucha mesura. Bueno vamos a seguir con el vídeo Ahí como seguí como veis sigo con los detalles y demás y aquí llega un punto en que la ilustración en un momento dado podría haber dicho mira ya está pero continué porque veía muy sosa la armadura ¿Vale? seguir con los efectos trabajando en la ilustración es que hay un punto muy difícil que es cuando te cargas una ilustración porque la saturas de cosas o cuando te quedas sosa entonces ese punto es muy difícil verlo hay veces que nos pasamos y le metemos demasiadas cosas y hay que saber el punto exacto cuando parar y cuando no parar es un poco complicado pero bueno hay que saber verlo con el tiempo pues aunque te puede pasar que te cargas la ilustración pues con el tiempo vas aprendiendo como veréis no es hasta muy al final cuando me doy cuenta de lo del tema de la textura que era fundamental si no no hubiese tenido el mismo acabado en la ilustración no me hubiese convencido tanto y la verdad es que menos mal que se me encendió la bombilla porque yo de una ilustración a otra me imagino recursos en el momento me lo invento y luego a lo mejor en la siguiente se me ha olvidado y en fin que no soy nada metódico me gusta hacerlo cada cada ilustración es un un reto para mí y eso está muy bien la verdad eso moda está muy bien ya empecé ya a meterle un poco detalles finales las el chisporroteo y demás son los detalles finales una vez la tienes ya hecha bueno en todo en todo este proceso he ido acoplando capas vale si le he puesto una de añadir las voy acoplando las voy acoplando luego voy trabajando encima con la capa que necesito multiplicar añadir la que vea que necesito vale y bueno aquí ya en este momento aunque no apreciéis lo que estoy haciendo pues estoy ya os digo con pequeños detalles en el brazo y demás en la cara que luego son los que marcan vamos a ver en este salto de aquí aquí ojo vamos a ver en este salto de aquí ahora os voy a explicar lo que he hecho porque le he metido una capa para ensuciar un poco entre comillas el dibujo para que no quede tanto acabado digital y quede un poco más natural el resultado bueno en el proceso pues lógicamente pruebo cosas me equivoco vuelvo para atrás me costó mucho la cara de la ninfa esta que sale de la espada me costó bastante y me encanta esto de aquí no sé a vosotros pero esto me gustó un montón como me quedó y bueno básicamente ya terminé con la iluminación lo retoqué tres o cuatro veces y lo finiquité ¿vale? ahí está ahí estamos vale aquí lo que hice vamos a ver voy a acoplar esta para que veáis ¿vale? aquí lo que lo que suelo hacer es cuando os digo espera vamos a hacerlo en otra ¿vale? vamos a hacerlo en otra porque me guardé varias versiones y creo que tengo una en la que todavía no lo tengo puesto esta efectivamente ¿vale? en esta os voy a enseñar lo que suelo hacer en mis ilustraciones para que quede un acabado como más de óleo más ¿vale? le damos aquí y en añadir insertamos en este caso archivos podría ser foto también yo tengo en la carpeta de Procreate tengo un montón de recursos y aquí tengo imágenes que emulan el lienzo o papel gastado me gusta mucho ese efecto vale una vez lo tenemos aquí lo tenemos en la capa que hemos insertado vamos a rotarlo y vamos a ajustarlo a nuestro dibujo como la fuente de luz a ver esta aquí me gusta que este acabado que queda un poquito más oscuro quede en ese lado porque se va a apreciar mejor ¿vale? entonces una vez la tenemos aquí esta la ponemos en modo multiplicar ¿veis? y luego yo lo que hago es que esta misma la duplico y abajo la pongo en modo podéis esto lo podéis experimentar ¿vale? vosotros exclusión diferencia le bajo un poco la opacidad e incluso hay veces que la muevo un poquito con respecto a la de abajo y crea como una luz un efecto 3D pues esto es esto es lo que hago y aunque quede sucio a mí me gusta este acabado ¿veis? que parece que es una grita parece que está incluso pintado al fresco en un muro bueno pues estos son algunos de mis secretillos seguramente os lo repita en otras en otras ocasiones y bueno esto es lo que estoy haciendo ahora que no sé si lo voy a terminar con la misma técnica del blanco y negro no lo sé si seguiré con esta o no porque no me termina de convencer no lo sé pero bueno básicamente me he propuesto un reto y lo he conseguido es decir que las limitaciones como os digo muchas veces no las ponemos nosotros y bueno espero que os haya gustado mi vídeo y tomo nota de todo lo que me decís lo del sketchbook que me habéis propuesto me llama mucho luego quiero hacer también alguno con ordenador y con una tablet barata porque claro yo entiendo que son aparatos muy costosos pero podéis encontrar tablets para dibujar por 60 euros que tampoco es tantísimo como un iPad y si tenéis un ordenador la vais a poder utilizar así que también os haré uno con la bullón y seguramente con el clip estudio o con programas de ordenador gratuitos como Krita y demás pero me lleva un poco más de tiempo me tengo que bajar los programas tengo que ver en qué ordenador lo hago y bueno ya os explicaré un poco pero seguid atentos porque voy a intentar todas las semanas que hablemos de dibujo que dibujemos y si queréis enseñarme vuestros dibujos o lo que sea y os puedo ayudar pues aquí me tenéis el Tito Hood os saluda os agradece muchísimo tantos suscriptores que habéis venido espero que os sigan divirtiendo mis vídeos y preguntadme lo que queráis que yo estoy súper contento de hacer aquí una comunidad dedicada a este hobby tan increíble o esta profesión para muchos también que es el dibujo y bueno suscribíos si os gusta y espero vuestros comentarios que me encantan intentaré siempre contestar todos a no ser que esto se fuese de madre que bueno ya me tendría que cortar un poquillo porque yo tengo otro trabajo como sabéis pero bueno intentaría sacar el tiempo de donde puedo así que un saludo a todos un millón de gracias seguid cuidándoos salid a la calle con todas las medidas de preparación hay que salir hay que tomar el aire y como hay que estar un poquito más en casa a dibujar todo el mundo a dibujar mejor o peor a dibujar que entre todos vamos a conseguir mejorar día a día un poquito y si no da igual aunque no mejoréis seguro que en el proceso de dibujo aunque luego diréis vaya churro que he hecho en el proceso de dibujo vais a disfrutar hacedme caso un saludo muy fuerte a todos y mil gracias